lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas y bienvenidos al lunes inspiradores hoy en un programa todos tienen evidentemente esa esencia especial de inspiración para todos aquellos y aquellas que nos escucháis semana tras semana desde ya pues unas siete temporadas cosa que se dice muy rápido pero que sin duda se gesta con todo el cariño y esfuerzo de los que estamos aquí presentes y que somos siempre los grandes afortunados de mantener estas maravillosas charlas que es pues evidentemente david tomás cómo estás david bienvenido muy bien con muchas ganas de escuchar la vida de nuestros invitados que como mínimo es distinta y es original desde luego desde luego hoy tendremos ocasión de descubrir una historia conjunta traemos a dos invitados con los que hoy pues evidentemente aprenderemos con una historia que realmente podría ser cinematográfica y si me lo permitís y con todo el cariño una maravilla una historia inspiracional como pocas como las que nos gusta traeros y evidentemente como la que nos gusta invitaros a que os sentéis aquí con nosotros a escuchar en nada damos paso a nuestros invitados de hoy pero antes david por favor vamos a hablar del reto líder que planteamos esta semana mira el otro día escuchaba a una famosa empresaria en redes que se llama cody sánchez que decía oye yo no contrato a una persona que toma mucho tiempo en tomar decisiones que son poco importantes y ponía el ejemplo del café dice a veces no encuentro alguien en la cola del café que se pasa cinco minutos para decidir qué tipo de café quiere y que pues esto no que desayuno va a tomar no cuando es algo que deberíamos decidirlo en un minuto y ella dice al final que bueno esto te forja el carácter para tomar decisiones así que el reto líder cogiendo esta idea de cody sánchez es muy sencillo y es esta semana para las decisiones poco importantes no tomes ni diez segundos toma la primera que venga a la cabeza eso sí para las importantes dedícales un tiempo y hazlo sin profundidad que a veces a veces lo hacemos al revés no las tomamos sin pensarnos no y en cambio aquellas que son triviales nos pasamos unos minutos a veces unas horas para decidir oye que bien pensado es verdad muchas veces hasta con una sudadera no o con no sé que te saber cualquier detalle que piensas bueno es igual este es el que te ha gustado primero pues adelante con ello es igual que no te ha gustado no pasa nada el margen de error es muy leve pero sí que es verdad que con esas decisiones realmente importantes es donde pues cabe sopesar todas las opciones no para tener garantías de éxito en esa en esa decisión y si no pues a aprender como toca fantástico y qué maravilla como decíamos como haremos hoy el hecho de aprender y descubrir y disfrutar de una fantástica charla con nuestros invitados de hoy con nosotros a rosa escandel cómo está rosa bienvenida hola qué tal un gusto estar aquí con vosotros un placer que nos acompañes porque como decíamos hoy son dos invitados junto a ella está william kinakae william cómo estás bienvenido muchas gracias por acompañarnos hola un placer también que nos acompañes como decíamos una una charla que mantendremos hoy donde descubriríamos la historia de william kinakae también la que evidentemente ha formado junto a rosa escandel así que antes de empezar nos gustaría por favor que nos digáis que es para vosotros un lunes que supone ese primer día de la semana rosa empezamos contigo bueno a mí me encantan todos los días porque me encanta lo que hago cada día entonces soy súper afortunada lo que ocurre que empezar el día con una charla motivadora con una sonrisa con un reto con una ilusión es maravilloso pero para mí el lunes es un buen día como cualquier otro te lo digo sinceramente pues sí sin duda esa 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 es la idea esos son los lunes de rosa escuchemos los los lunes de william william que es para ti un lunes puede ser de lunes como un otro día pero un muy importante día para más semana y se marcha jueces porque bueno para ellos todos los días son iguales pero el jueves es el día del mercado local que bueno que bueno y ese día es el encuentro de un montón de masajes de toda el área donde van a comprar verdura fruta y pasa en el día con lo cual el día especial para ellos es el jueves oye qué maravilla que ese punto de encuentro y evidentemente de reunión y en un ámbito tan tan fantástico y que creo que cada vez más reivindicable como es el del mercado y de la importancia que evidentemente tiene el trabajo el trabajo de campo y ese encuentro entre masáis porque sí efectivamente lo estáis escuchando nuestro invitado de hoy es mas hay y de todo hoy aprenderemos de su cultura de su tradición de todos aquellos valores maravillosos que está llevando william kinakae junto a rosas candel alrededor del mundo con estas charlas maravillosas david hoy pues como decíamos toca coger libreta lápiz ipad lo que os dé la gana pero toca anotar muchísimos detalles que tendremos de esta maravillosa charla claro que sí inspirarnos con vuestra historia que se cruza no una persona nacida en españa otra en kenia con vidas muy distintas empezamos por ti rosa cuéntanos cómo fue tu infancia cómo fue tu juventud y luego ya nos contarás ese viaje a kenia bueno la verdad es que mi infancia y mi juventud fue admirando la naturaleza yo recuerdo de niña ir al colegio y tenía que atravesar un pequeño campo para llegar y me paraba con cualquier cosa una lagartija un perro un gato un pájaro y recuerdo mi infancia rodeada de naturaleza de animales incluso fíjate y siendo tan pequeñita de silencio y el silencio ha sido fundamental en mi vida y especialmente para poder desarrollar el proyecto de arkham en kenia así que en muchas ocasiones reflexión ahora que ya tengo un recorrido y digo cómo es posible que yo haya dedicado mi vida a las personas cuando en realidad desde mi niñez la naturaleza y los animales están tan presentes pero bueno creo que al final era el camino que tenía que tomar desde luego y además se entrecruza naturaleza y personas solemos también preguntar el tipo de educación los valores que con que os habéis criado yo creo que es interesante escuchar los valores o lo que le decía su familia o la tribu no sé en este caso a william no como le han educado y luego que nos cuente la historia de cómo renunció a ir a ir a eeuu y quedarse en este caso en kenia bueno lo hacen en inglés y traducimos o si como queráis sea más cómodo si Bueno, nos está contando una realidad que tienen muchos Masáis y creo que muchos niños en el mundo, que es la dificultad de ir al colegio. Él caminaba 20 kilómetros al día, ida y vuelta, para poder estudiar. Pero la peculiaridad es que su madre era doctora de ojos de medicina Masái, lo que le ha permitido conocer muy bien la medicina de troncos y árboles de la montaña, pero al final fue su madre la que le ayudó y vendió una cabra para que él pudiera estudiar. Y bueno, él tuvo la oportunidad, Michael Jordan tenía un programa de becas en África, hizo una selección de Masáis, escogieron a dos Masáis en el Masai Mara para irse a Estados Unidos a estudiar 8 años. Imaginaros lo que suponía para un niño tan pobre el tener esa oportunidad, pero él desde pequeño tuvo esa visión, esa ilusión, ese sueño que cuenta él de crear una escuela y sobre todo de mejorar la vida de las mujeres Masáis gracias al referente que tenía con su madre. Y renunció a esa beca porque pensó que si se iba a Estados Unidos, renunciaba a ese sueño y no lo podía cumplir. Y el otro Masái, que fue a Estados Unidos, hoy en día ha sido el primer ministro de Interior del país y gobernador de Naroc y son amigos desde la infancia, ¿no? Con lo cual, imaginaros el recorrido en paralelo de cada uno de ellos. Qué historia más importante. Rosa, en tu caso, ¿cómo es la relación con Kenia? Cuéntanos un poco si ya nace con la idea de crear un proyecto o es fruto de la casualidad. Cuéntanos un poco ese desarrollo vital que tiene alrededor de Kenia. ¿Cómo nos encontramos, no? Que yo creo que estaba en el destino. Pero bueno, al final, yo mi recorrido personal viene... Yo he trabajado en un banco. Yo era especialista en comercio exterior y blanqueo de capital. Con lo cual, el emprendimiento y la empresa forman parte de mi ADN. Y llegó un momento en el que pensé que quería beneficiar a otras personas diferentes, a esos clientes en los que yo tenía la banca. Y ahí fue donde entré en el mundo del microcrédito. Me fui con Mohamed Yunus, el Nobel a Bangladesh, a la campaña mundial, desarrollando programas por el mundo. Y estuve durante algunas temporadas trabajando en la ONU, realizando una entrega de premios a mujeres por su trayectoria personal. Y allí fue donde conocí a Vangari Matai, que es una Nobel kenyata. Y ella fue la que me invitó a ir a Kenia con el gobierno de Kenia para desarrollar un programa de microcréditos con las mujeres masais en Kenia. A través de la embajada, era un viaje oficial, a través de la embajada me comentaron Oye, mira, hay un masai que lleva ocho años viniendo a Kenia pidiendo ayuda para montar una escuela. Yo ya había trabajado en la ONU, en la declaración del 2007, de una tribu en peligro de desaparición. Conocí un poco el recorrido masai. Pero pensé, una persona que lleva ocho años pidiendo ayuda, lo menos que se merece es que yo lo reciba. Y ahí fue nuestro encuentro. Y cuando yo escuché hablar de la educación como clave del desarrollo, tuve claro que eso es así, que es necesario. Pero cuando me contó cómo un hombre, un masai, un guerrero, un africano, estaba apoyando y cambiando el papel de la mujer, eso es una aguja en un pajar. Y yo, en mi trayectoria profesional, había trabajado en muchos países, en América Latina, en Asia. Y fue cuando dije, a través de él, voy a cumplir el sueño de mi vida, que son ellas. Entonces, tuve clarísimo que tenía que estar con él, que tenía que apoyarlo. Y ahí es donde empezó todo. Qué bueno. Oye, y este cambio que haces, pasar de banca, de inversión, banca privada, algo muy sofisticado, a dar microgrados, que también es complejo, pero hacerlo en países, en vías de desarrollo, con dificultades. Entonces, ¿cómo respondió tu entorno? Es decir, tu familia, tus amigos, ¿qué te dijeron? Y después, cuéntame también, bueno, cuando empiezas a vivir este sueño, ¿cómo cambió tu perspectiva del mundo y de la vida? Bueno, es un salto al vacío. Yo siempre he dicho, en aquel momento, yo era muy joven, fui la primera directora de zona del departamento extranjero de Banesto, con muchas sucursales a mi cargo y prácticamente tenía mi vida hecha, ¿no? Un súper sueldo, mi coche, mi pareja, casa... Bueno, en realidad... Pero a nivel familiar, cuando yo tomé esta decisión, en realidad no sabía dónde iba, pero lo que sí que tenía claro era lo que no quería. Y lo que estaba haciendo en ese momento no me producía una satisfacción personal. Y una vez das ese salto, esa mañana en la que dije, hoy se acabó, hablé con el banco, preparar el finiquito que me marcho, hablé con mi pareja, hablé con mi familia... Me temblaban las piernas. Creo que ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pero una vez llegas ahí, el resto es sencillo. Todo lo que te viene después es fácil, ¿no? Y bueno, te puedo decir que nunca, 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 David me ha arrepentido ni medio minuto de la decisión que tomé. Porque al final, enlazando con los lunes, tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiero y me gusta mucho lo que hago. Entonces, bueno, yo animo. William dice en muchas ocasiones, yo he nacido en un país y en un entorno donde los sueños es muy difíciles de cumplir, pero hasta ahí se cumple. Con lo cual, creo que merece la pena dar ese salto al vacío. Y la familia, pues mi madre le decía a mi padre, Salva, ¿qué hacemos con la niña? Y la familia y los amigos, porque además de ahí me marché de España y tuve un recorrido de cooperación por el mundo durante más de 15 años. Pero al final, en mi familia y sobre todo, especialmente, mi padre amaba viajar y respetaba mucho cuáles eran mis decisiones. Así que, bueno, lo tuve bien. Lo tuve bien, no fácil, pero bien. Te apoyaron y te entendí. Pero fíjate que es algo que muchas personas querrían hacer, ¿no? Seguro que te encuentras con personas que viven, oye, pues vivimos en un país desarrollado, ¿no? Con un trabajo estable, pero un sueño por cumplir. Decir, oye, a mí es que esto no me llena, ¿no? ¿Tú qué le dices cuando te encuentras a un amigo o una amiga, a alguien que coincidas, que está en esa situación? Que está viviendo una vida cómoda, pero que es una vida que le falta chispa, ¿no? Que le falta ese propósito, ¿no? Esa alegría que te da tener algo en lo que crees. Bueno, yo te diría, tomar decisiones así requieren de mucha mentira. Y yo respeto cuál es el ser, el sentimiento y el estado de cada persona. Entonces yo, si no te atreves a dar ese salto, si por alguna circunstancia de tu vida no lo puedes hacer, lo que sí que te aconsejo es que aceptes tu situación y no estés en la queja constante y en la no aceptación, porque eso será infelicidad toda tu vida. Si quieres algo, besa por ello. Y si por alguna circunstancia no puedes, acepta la situación que tienes y vive feliz. No entremos en contradicciones. Exacto, esa aceptación. Oye, ¿qué has aprendido conviviendo con la tribu Masai? ¿Qué valores? Bueno, he aprendido muchísimas cosas y ha sido el proyecto que me ha sostenido a mí personalmente. Pero yo te diría dos cosas que solo he encontrado en ellos. Una es la presencia, cómo viven el momento, o sea, cómo vivir el momento. Y la otra sería la aceptación. Pero aceptación no significa conformismo. Entonces, desde el momento en que tú vives el presente y desde el momento en que tú aceptas situaciones que no están en tu mano, tienes un porcentaje elevadísimo de que tu vida sea happy. Y digo happy porque para un Masai, si no eres happy, yo no, happy and polite, poco tienes que hacer. Pero es cierto que esa presencia y ese vivir el momento y aceptar las cosas que no están en nuestra mano, te simplifican mucho la vida, te la hacen mucho más fácil y te llevan a esa palabra que llamamos felicidad, que creo que todos anhelamos, ¿no? Sin duda. A mí me gustaría saber a William cuando llega a España o cualquier otro país distinto, en este caso a Kenia, qué le sorprende, ¿no? Qué cosas le llama la atención y si fuera él, qué cosas nos recomendaría cambiar. Qué cosas nos recomiendas, ¿sabes? Qué cosas vean en la gente y qué crees que podemos decir? Bueno, lo que he aprendido aquí y lo que he visto es que ustedes tienen todo, porque tienen el lugar de salud, todos tienen todo, comida, educación... Déjame explicarlo. Nos está diciendo que él lo que ha visto cuando ha llegado aquí es que nosotros tenemos todo. Tenemos educación gratuita, tenemos sanidad, tenemos todo lo que necesitamos. Pero que no lo apreciamos y no lo valoramos. que estamos muy pendiente de todo lo que necesitamos, pero no ponemos un momento para conocer a nuestro vecino, a nuestro amigo. Bueno, de alguna manera ellos le dan mucha importancia a las personas y a las relaciones, ¿no? Ellos tienen muy pocas cosas, pero bueno, están contentos siempre, ¿no? Están felices y comparten, comparten, que eso es muy importante. Exacto, lo comparten, ¿no? Ahora me están mirando los flash porque yo estuve ahora... Estaba pensando justo hace 20 años, estaba yo en Masai Mara, ¿no? Y interactuando con las tribus. La verdad que es una experiencia maravillosa, ¿no? Estar con ellos... En mi caso fue una mañana, pero fue fantástico. A mí me gustaría también, Rosa, que nos cuentes sobre el proyecto, ¿no? Sobre la ONG, sobre ADCAM, qué es lo que estáis haciendo, lo que habéis ya desarrollado, porque tenéis ya muchas cosas, ¿no? Desde Sawa, Mara, Mara Vision School. Cuéntanos un poquito el impacto y también me gustaría que cuentes las dificultades, ¿no? Porque conseguir algo así y apoyar a tantas niñas y niños no es sencillo. Bueno, una vez volviendo a ese encuentro que tuve con él en Nairobi, la primera decisión que tomamos, en realidad la tomó él, fue si quieres empezar a trabajar con nosotros, tienes que venir aquí y tienes que conocernos. Es verdad que esos ocho años que él iba a Nairobi, durante mucho tiempo, muchos turistas que iban a visitar su maniata le prometían muchas cosas que luego no cumplían. Y eso es algo que yo he estado viendo en los 17 años que llevo allí. Es un entorno tan maravilloso, te sientes tan bien, que hay una tendencia a querer hacer, que luego cuando volvemos a casa por las circunstancias no se cumplen. Y él me dijo, la comunidad Masái somos gente feliz, somos gente que nos gusta la gente, pero desconfiamos, porque, y especialmente las mujeres, y yo quería poner el foco con ellas. Entonces, lo primero que hice fue irme a vivir con ellos a la maniata, y esto voy a enlazar con la dificultad del proyecto, porque no tenía recursos económicos más que los míos propios de mi propio trabajo en estos años, y me llevé una tiendita móvil pequeñita de un cuerpecillo y me fui a vivir allí. ¡Vaya tela! Es que hay veces que hago una mirada atrás y pienso, esto no lo he hecho yo, no es posible. Porque, bueno, la naturaleza es dura. Yo no quería vivir dentro del entorno de las maniatas, no sé si recuerdas esas casas Masái que están protegidas por los pinchos de las acacias. Estábamos en plena sabana, donde todos los animales salvajes convivían, pero yo me negué a dormir dentro con las vacas con mi tienda. Dije, mira, prefiero que me mate un leopardo antes que estar durmiendo con ella. Y bueno, y al final los animales, el entorno, pero lo que se me hizo muy difícil es la soledad. Aquello es, es que estás en la nada, estaba en la nada, yo sola en un entorno completamente diferente y hasta hostil, donde me costó mucho, ¿no? Ahí tuve que practicar mucho, tenía resistencia, una belleza increíble, pero un entorno duro. Y después también el tema de no tener una asistencia médica. Cogí, tenía que beber agua del río, cogí algunas enfermedades, pero bueno, lo positivo de esto fue que creé un vínculo con la comunidad y creé un vínculo con las mujeres. Y le pregunté, ¿qué queréis vosotras? Y desde ahí nace ADCAM Project, que es una escuela en la sabana, en la reserva de LEMEC, para más de 250 niños y niñas. Practicamos la igualdad, le damos la oportunidad a las nenas para estudiar, que no es tan común en el país. Y una residencia con 80 niños que vienen de lejos, que se quedan a dormir o que no tienen familia. Ese fue el inicio. Y el proyecto Mujer, con una cooperativa de más de 1.400 mujeres, que hacen las artesanías masáis y que nosotros comercializamos, vendemos en nuestra web, en saguamara.com, y que también estuvimos haciendo unas colecciones de sandalias para el grupo Picolinos, que se finalizaron en el COVID, pero también con Tempe del grupo Inditex, ¿no? Al final, intentamos mantener esa cooperativa viva. Y William es un guía de National Geographic desde que era niño. Trabaja con Jonathan Scott, que ha hecho durante más de 40 años documentales. Y pensamos, oye, mira, ¿por qué no creamos un campamento para que la gente venga a hacer safaris con el mejor guía que hay en el Mara? Y que esto nos ayude a sostener el proyecto, ¿no? Y, sobre todo, incorporar al proyecto a la figura del guerrero. Porque los guerreros masáis ya no tienen la ocupación de antaño de mover el ganado. Están limitados en la reserva. Y lo que hacemos con nuestro hotel, con nuestro lot, es crear un programa de reinserción laboral de guerreros para que se dan un mejor empleo y en el resto de hoteles les den un mejor empleo, que no sea abrir las puertas de los coches, porque están en su casa. Conocen la tierra mejor que nadie. Y, bueno, ahí es donde nació Sawamara. Tenemos solamente nueve tiendas, capacidad para 18 personas. Pero, aparte de los safaris, que son maravillosos y nos permiten hacer actividades únicas que no puede hacer nadie en la reserva, como ir a dormir al río para ver salir los hipocótamos, lo que te llevas es la inmersión cultural, el convivir con los guerreros, con los niños. Y, aparte, saber que todo el dinero de tu viaje es para ellos, ¿no? Es un proyecto y es viaje de experiencias y, como yo digo, sanador. Así que, bueno, eso es lo que hemos ido desarrollando durante estos 17 años. No, desde luego es un milito enorme, ¿no? Aparte, yo cuando veía lo que habéis montado con Safaris, que os recomiendo que todos que busquéis por internet que podéis ver vídeos, ¿no? Y son espectaculares. Me parece una experiencia única. Es decir, es lo que decías, ¿no? Muy pocas personas pueden disfrutar de algo como lo que ofrecéis, que es auténtico, real, ¿no? Que es, oye, vive como... o al menos entiende cómo vivimos nosotros, ¿no? Y cómo ha sido nuestra historia. Y en este camino, ¿dónde has encontrado las mayores resistencias? ¿Es fácil colaborar con el gobierno de Kenia, con otras tribus que no sean Masai? ¿Dónde encontráis las mayores dificultades? Bueno, de dificultades... Bueno, ¿de quiénes son teorías? Inicialmente fueron los propios guerreros, los hombres. Es cierto que William ahí tuvo un papel protagonista increíble de trabajo con ellos y de continuidad, pero las áreas de conservación están gestionadas por rangers, por inversores, y allí no me querían. No me querían allí porque yo estaba apoyando a la mujer, haciendo que esa maniata creciera, que tuviera recursos económicos en terreno de leopardo. Y, lamentablemente, el leopardo era más importante que ellas y nosotros. Entonces, esa fue una de las primeras dificultades que tuvimos, porque en relación al guerrero Masai, en el momento en que él, como líder de la comunidad, les... Al principio él lo cuenta, ¿no?, que le decían que estaba loco, pero cuando se dieron cuenta de que la mujer trabajaba en casa, nosotros nunca creamos una fábrica, podía aportar recursos a la familia y, además, mantener su cultura y hacer su trabajo, empezaron a colaborar, ¿no? Y a nivel de gobierno no hemos tenido ayuda, sinceramente, más que el dejarnos hacer y más que apoyarnos. Ahora sí que es verdad que desde que su amigo Patrick Endutu está de gobernador en NAROF, nuestro siguiente paso va a ser hacer una formación profesional orientada a dar empleo a la comunidad Masai y que no tengan que huir de sus tierras. Y a nivel de permisos y licencias sí que viene muy bien tener a alguien local que te facilite, porque las cosas no son fáciles. Este ha sido desde la construcción, aunque William es Masai, William sabe de guía, de animales, de naturaleza, pero no de construcción y nos hemos dado. Bueno, no te lo puedo contar. Ahora ya te sé lo que es una tubería, cómo va el pozo, que, por cierto, gracias al agua y al tempe del grupo 23 se ha bajado la mortalidad un 40%. Pero es un terreno difícil porque todo viene de fuera. Allí no hay más que animales y tierra, poco más. Con lo cual, bueno, ha sido un reto, pero bueno, aprendiendo siempre. Bueno, que esto es lo de aprender y de mejorar y de tener el impacto que estáis teniendo. Nos quedamos ya sin tiempo. A mí me gustaría preguntarle a William y después a ti, Rosa, quién o qué inspira a William. La inspiración de su vida es su madre, es su madre. Oye, pues está claro, además le he hecho un gran tributo con el proyecto y consiguiendo que las niñas más ahí tengan una mejor educación y más oportunidades. Rosa, para ti, ¿qué cliente hiciste? Bueno, yo tengo que decir que gracias a mi padre he tenido la oportunidad de viajar y de sentir que quería viajar en las venas. Y después he tenido la oportunidad en el mundo de conocer mujeres inspiradoras que me han hecho pensar que yo quiero ser como ellas, ¿no? Te hablo de Bibi Russell, Jane Goodall, un montón de mujeres en el mundo que he tenido la oportunidad de conocer y que eso han hecho que yo sea quien soy, ¿no? Así que creo que la inspiración es importante y efectiva y a mí me ha servido de mucho. Fantástico. Oye, pues nosotros nos quedamos con vosotros como inspiración. La verdad es que sois un ejemplo de que las cosas pueden cambiar a mejor y que puede haber un impacto donde no había recursos, donde todos eran problemas, ¿no? Y habéis conseguido en estos 15 años, ¿no? Y los 8 que llevaba William llamando distintas puertas, ¿no? Pues tener un impacto enorme. Así que mil gracias por estar con nosotros y por compartir vuestra historia. Daros las gracias por darnos voz, por darnos la oportunidad y sobre todo, por favor, animar a todos a que vengáis a vernos al Masai Mara, que es vuestra casa. Os repito, nuestra página web www.aguamara.com Y si no podéis venir, no importa, comunicaros con nosotros y daros las gracias por darnos voz y dejarnos estar aquí este ratito. No, desde luego. Oye, cojo con fuerza esa invitación porque creo que sin duda tiene que ser una maravilla y algo que yo creo que toda persona viva debe vivir como experiencia para ver las cosas de otra forma. Bueno, evidentemente, Rosa Escandel, William Kinnakae, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Y David, que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza. Pues Ana, gracias como siempre por estar aquí. Lo que nos decía William, ¿eh? Lo teníamos todo, pero no lo sabíamos. Así que vamos a ser conscientes de que lo tenemos todo. Esta semana, además, tenemos un reto líder muy práctico que es toma decisiones poco importantes rápido y las que sí, dedícales un tiempo y piénsalas bien. Y nada, os damos las gracias. Os pedimos, por favor, si podéis recomendarnos, darnos un like, pues como siempre esto nos ayuda a seguir creciendo, que cada vez somos más y nos escucháis más personas. Y desearos una muy feliz semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.